El Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. El Ministerio Apostólico Vida Internacional 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 En estar en comunión con nuestro padre y con nuestro hermano, en comunión, amén, hermano. El salmista dijo, mejor es estar un día en la casa del Señor que bien fuera de ella. ¿Cuánto lo crees, hermano? Mejor es un día en la casa del Señor que bien fuera de ella. Aplaudan la gloria del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí, en esta serie, Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Hoy vamos a tener este cierre, pero queremos culminar con este tema, Jesús, autor y consumador de la fe. Y vamos a abrir en nuestra Biblia, Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y leemos la palabra del Señor, con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigo, de empujémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuento los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Padre, que damos toda la gloria, la honra y el amor. Pedimos, mi Padre, a verlo, que esta palabra sea medicina para nuestro cuerpo, que tú nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos, Señor, en este conocimiento, que tú nos vas a dar, nuestro entendimiento sea, Señor, en la apertura de nuestros ojos espirituales y podamos ver el alumbramiento de Cristo en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios amado, en esta hora, Padre bueno, Padre amado, que nadie, el Señor, puede conocer a Cristo si no es por la revelación de ese lobo, Señor, en nuestras vidas. Levanta tu mano allí donde tú estás y comienza a inclinar tu rostro y dale la gloria a Dios, porque nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo de Dios. Abre tu voz de iglesia y Dios te la va a llenar. Y nadie puede conocer al Espíritu si no es por el Padre y el Hijo. Padre amado, en el nombre de tu hijo amado Jesús, Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, tengamos una comunión más profunda con tu Santo Espíritu, mi Dios. Te rogamos, Señor, tener ese entendimiento. Te rogamos, mi Dios amado, que ese entendimiento sea más certero, que ese entendimiento, Señor, sea más certero en la obra y en el carácter del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Perdona, Señor, diga conmigo, perdona, Señor, mi ignorancia. Diga conmigo, perdona, Jesús, mi ignorancia, por no entender muchas veces el pacto en que en este momento estamos viviendo. Ese pacto eterno y de no comprender la operación gloriosa de tu Santo Espíritu. Señor, yo te pido, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor, en esta hora, de manera tal, Señor, que podamos, Señor, absorber esa sustancia, Señor, que está en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que sean conducidas en esta hora por el gobierno de Cristo y que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, Señor, a toda verdad. Atamos, encadenamos todo principado y toda cuesta de maldad y que esta palabra, Señor, sea medicina, Señor, para nuestra vida, para que cada día dejamos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Demos fuerte aplauso a Jesús. Demos fuerte aplauso a Jesús. Todos los que tienen frente, que tienen al lado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. El cual, por el gozo puerto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando a los propios y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, hermano, que el primer versículo comienza teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo. Y esto, hermano, se refería a lo que hablaba el autor del libro de Hebreos la semana pasada en Hebreos capítulo 11 de la galería de la fe. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí vemos, hermano, esos héroes de la fe que habla aquí en Hebreos capítulo 11 donde ya ellos, hermano, en su tiempo ya vencieron. Y que en ese tiempo ellos pudieron, hermano, experimentar en sus cuerpos, en su vida, hermano, lo que es tener la fe, lo que es tener la certeza, lo que es tener la convicción, hermano, de las cosas que no se ven. Allí en esa galería de la fe vimos, hermano, la fidelidad de estos hombres que a pesar de la circunstancia que estaba viniendo cada uno en su tiempo, ellos pudieron vencer porque Dios está volviendo. Ahora vamos a ser el pueblo de Jesús. ¡Aleluya! Y si ellos vencieron, nosotros también vencemos porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Y a las hermanas que tienen al lado no luchamos solos, ni somos los primeros de luchar. Con los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Muchos cristianos, muchos hermanos, están pasando por momentos difíciles. Personas que están pasando por momentos de dolor, por momentos de crisis, por momentos de circunstancia económica, por momentos de confundir. Dios, hermano, yo quiero compartir, lo veo del Señor. Pero hay momentos, hermanos, en la vida que tienen que pasar, hermano, porque dice la palabra céntese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, mi palabra, permanece para siempre. ¿Hay alguien aquí en esta casa de misión? Sin embargo, hermano, estas personas, estos héroes de la fe, participaron en la carrera y en su tiempo ellos la han ganado para la gloria del Señor. Pero porque estamos en Cristo, somos más que vencedores. Cuanto más que vencedores hay aquí en esta casa y hasta usar el testimonio de estos hombres, de estas mujeres de Dios, nos anima a cada uno de nosotros a correr y a ganar la carrera en el nombre de Jesús. Alejo, hermano, de la gloria de Dios. ¿Qué le cae, hermano, tan grande? ¿Qué le cae tan grande, hermano, nos dejaron estos hombres de Dios? Pablo un día lo dijo, también a su hijo amado, el pafético de Dios, ser imitadores de mí al igual que yo de Cristo. En Hebreo, capítulo 12, todo se refiere a los héroes de la fe y se nos habla, hermano, de que esa gente está como una nube de testigos mirando a mí, hermano, lo que está aconteciendo. Son testigos, hermano, del poder de Dios y que ellos, hermano, tuvieran que ser y que ellos nos vigilan desde el cielo y que su vida, hermano, es la plataforma de ser testigos porque ellos ya vencieron. Y dice la palabra del Señor, ser fiel hasta la muerte para que ninguno tome tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor, Jesús. La vida cristiana, hermano, se compara a una carrera. Pablo se lo dijo a la iglesia que estaba allá en Corinto, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo tengáis. Primera de Corintios, no de 24. Y digan a su hermano que te hagan al lado, Dios no te ha dado el espíritu de comandadía, sino de poder. ¡Dios! Y es el espíritu propio. Dios te ha dado el poder, iglesia, para que tú puedas vencer. Dios te ha dado el poder, iglesia, para que tú puedas ser más que vencedor. Dios te ha dado el poder, iglesia, por lo cual creíste, por lo cual aminé y ninguna enfermedad donde el Señor pueda tocar nuestras vidas, hermano. si Dios nos permite que no hay poder, hermano, en las prioridades que ya Cristo alcanzó por mí y por mí con su muerte, con su resurrección y la ascensión al Padre. ¿Hay alguien aquí en esta casa felicitamente? Por eso hoy podemos decirle que en febrero lágrate de mi vida, lágrate de mi familia, lágrate en el nombre de Jesús. Por eso podemos decirle a la escasez en esta hora que no solo del perro ni del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. por eso, hermano, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que levantarnos en el poder de la palabra de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo también se lo dijo a Timoteo, he pillado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4.7 Díganos hermanos y guardar la fe hermanos es despojarse de todo. Díganos hermanos, guardar la fe es despojarse de todo peso del pecado, es despojarse de todo lo que me impide a mí avanzar y seguir hacia adelante. Despojarse de todo peso del pecado es apartar hermanos los estornos y no ni mi casa serviremos a llevar. Díganos conmigo, yo ni mi casa serviremos a llevar. Despojarme de todo lo que nos impide avanzar y específicamente hermanos el pecado. El pecado digan a sus hermanos no nos tiene que avanzar. El pecado nos detiene digan a sus hermanos el pecado nos detiene el pecado nos paraliza el pecado nos hace prosperar el pecado trae la muerte a Cristo nos da la vida eterna amados al pueblo de Jesús. Entonces iglesia vamos corriendo y cuando vamos corriendo nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. No podemos nosotros estar mirándolo hacia la derecha ni a la izquierda sino que debemos que mirar lo que está delante mantener la vista fija en Jesús en el empleo y consumador de la fe ¿Hay alguien aquí en esta casa que dice ¿Ven? ¡Oh! ¡La jefa trabaja! ¿Cuánto dice Amén? ¿Cuánto le habla el mundo de Dios aleluya? ¿Cuánto de los que están aquí en esta casa han tenido que venir con malestar han tenido que venir con dificultad quitando los estornos porque en el cuerpo de nuestra mirada empezó el rector y consumador de la fe Amén Aleluya Díganle a su hermano no desmayen Díganle a su hermano hermanito no desmayen Porque la vida cristiana requiere trabajo arduo La vida cristiana es para valiente La vida cristiana no es para perezoso La vida cristiana no es para vago La vida cristiana es para el hombre y para la mujer que son determinantes y dicen yo me voy a servir a Dios pase lo que pase Aleluya yo voy Aleluya apartándoles el toro quíjense Aleluya no hay aleluya el toro que me pueda determinar Dios paso por encima del problema Dios paso por encima de la enfermedad Dios paso por encima de la circunstancia porque Jesús conmigo va hayan entendido que es fantástico por eso hermano vivir hermano en la eficiencia de esta vida se debe de fijar nuestros ojos en Cristo a veces muchos cristianos hermanos por fijar y ver la vida de otros cristianos porque de una manera u otra es raro en Irlandos equivocaron hay el hermanito y se descuidó y también hermano se apartó por eso hermano usted ya no tenemos que mirar a Cristo a segundo Cristo tercero Cristo y todo lo que viene a Cristo porque el Cristo de la hermano el Cristo lo queremos Aleluya en Cristo nosotros lo tenemos todo y cuando nosotros estamos en Cristo hermano nueva criatura es las cosas viejas pasaron dice la palabra de aquí todas son hechas nuevas cuando nosotros enfrentamos las dificultades y el desaliento es muy fácil hermano perder la perspectiva global es muy fácil perder lo que en el estado hasta ordenador pero no estamos solos hay ayuda hay ayuda del Padre hay ayuda aleluya del Hijo y hay ayuda del Espíritu Santo de Dios amén por eso la Biblia dice en Hebreo 12 3 considerad aquel que sufrió total contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar de nuevo aplauso al centro díganos hermanos no estamos solos tenemos ayuda y en este campo hermano de adiestramiento que tú y yo tenemos aquí en esta tierra nosotros lo vamos a poder alcanzar en la madurez espiritual en Cristo de cuánto yo dejo en mi vida hermano formar a Cristo dentro de mí y si usted quiere avanzar hermano en fe si usted quiere enfrentar los tiempos difíciles como lo enfrentaron estos héroes de la fe en Hebreo capítulo 11 en esas galerías de la fe ellos sufrieron tiempos de persecución pero ninguno de ellos todavía había muerto por la fe Hebreo 12 4 dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado hombres que fueron aserrados hombres que fueron ahorrados hombres que fueron quemados hombres que fueron decapitados hombres que fueron hermanos crucificados también hermano y de una u otra manera hermanos siguieron aleluya a Jesús aleluya alabados al nombre del Señor ninguno de ellos todavía no había muerto por su fe por eso hermano el autor del libro de Hebreo le estaba exhortando a ellos para que continuara la carrera hasta el final si tú y yo estamos en esta carrera díganos hermanos teníamos que llegar hasta el final cuando dice el amén en esta carrera hermano el Cristo no se rindió 100% hombre Jesús él no se rindió y entregó su vida con el Señor él se despojó aleluya a sí mismo de su divinidad dice la palabra de Dios para él experimentar en su cuerpo para él experimentar hermano los quebrantos para él experimentar el dolor todo lo que tú y yo padecemos Cristo le apareció hermano para considerarte su hijo porque él es nuestro hermano mayor Jesucristo es nuestro hermano mayor y como nuestro hermano mayor hermano él nos dio la vida eterna porque cuando yo estoy agradecido del Señor porque Cristo me dio la vida eterna y tan fuerte hermano si Cristo no se vivió nosotros no nos podemos rendir ¿quiénes de los padres que están aquí en esta mañana ama fervorosamente a sus hijos? ¿quiénes de los padres que están aquí si aman a sus hijos tienen que disciplinarlos? ¿cuántos de los padres que están aquí les permiten hacer lo que les cause daño a sus hijos? yo creo que ninguno de nosotros queremos el daño para ninguno de los hijos por eso por eso lo corregimos por eso lo disciplinamos y por eso hermano se castiga para ayudarle a aprender lo que es correcto pero en la disciplina de Dios hermano es distinto en la disciplina de Dios Dios permite la disciplina hermano en nuestra vida es para llamarnos hacia la santidad a la batida porque sin santidad dice la palabra del Señor sin santidad nadie verá al Señor y muchas cosas hermano en nuestra vida pueden acontecer cuando nosotros desviamos nuestras miradas del Señor se frena hermano lo que Dios tiene para con nosotros dice la palabra de Dios hermano en el versículo 11 de Hebreos capítulo 12 en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y cuando nosotros respondemos a la disciplina hermano la tenemos que aceptar con resignación tenemos que aceptar la disciplina de Dios en nuestra vida muchas personas muchos cristianos no quieren aceptar la disciplina de Dios porque ven la disciplina como si fuera un castigo y la disciplina es para llegar llevarnos la disciplina es para llevarnos hacia la madurez y la santidad que un día gloria al Señor nosotros por errar en el blanco hermano apartamos nuestras miradas en Jesús en el autor y consumador de la piel tenemos que aceptar la disciplina con compasión tenemos que aceptar la disciplina pensando que en realidad aleluya la necesitamos hermano caso contrario si yo no acepto la disciplina de Dios hermano no puedo ser hermano aprobado alaba Cristo ay estoy pasando por esta disciplina del Señor no podemos nosotros resentirnos con Dios no podemos nosotros ofendemos con Dios ay Dios mío porque a mí me pasó esto ¿a cuánto le ha pasado? ay porque a mí me tiene que pasar esta circunstancia ay se me cayó esto yo no aguanto con usted hermano es mejor levantar tu mano y darle la gloria a Dios y decirle Señor y gracia que me quieres tú enseñarme a mí con esta disciplina alaba la gloria de Dios cuando tú y yo aceptamos la disciplina con gratitud como la gratitud apropiada hacia un padre amoroso Dios te recompensará y díganle a su hermano que tiene al lado no podemos rechazar la gracia de Dios y la disciplina nos ayuda a nosotros hermano a volver a dar el blanco la disciplina nos ayuda a nosotros hermanos a un poder a Dios y a caminar en santidad porque los que rechazan la gracia de Dios Dios no es solo un padre que disciplina sino también Él es un instructor Él es nuestro mentor y díganle que crea a nadie y como nuestro mentor Él es exigente pero también nos estimula también nos dice hijo hija más adelante porque yo estoy contigo ahí hija no crema porque yo soy tu ayudador Señor estoy pasando por esta enfermedad hijo hija yo soy tu sanador yo morí por ti yo me lloro tus ganadores 100% hombre yo me despojé de mi propia divinidad para experimentar todo lo que tú estás pasando pero recuerda que yo soy tu sanador pero recuerda que yo soy tu ayudador pero recuerda que yo estaré contigo hasta el fin de tus días porque yo te he hecho un más que vencedor todos los que estamos aquí en esta casa somos más que vencedor alábala por lo cual levantar de las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer salto a derecha para nuestros pies para que los cojos no se salgan del camino sino que sea sanado no debemos hermano vivir solo por nuestra propia vivencia no debemos hermano seguir por nuestra mente natural tenemos que vivir en la mente de Cristo y aunque nada se le da a Cristo y aunque tiene la mente de Cristo y bien dentro nada más nosotros tener la mente de Cristo hay alguien aquí en esta casa hermano que le puede dar la gloria a Dios hay alguien aquí en esta casa que le puedo decir yo empiezo la mente de Cristo el pecado hermano siempre va a obstaculizar díganle a su hermano el pecado siempre va a obstaculizar nuestra relación si tú quieres ver a Dios si tú quieres ver su gloria díganle a su hermano debemos de obedecerle debemos de renunciar al pecado por eso el salmista dijo en el capítulo 24 versículo 3 y 4 quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar santo el limpio de mano y puro de corazón el que no ha levantado su alma a cosas vanas ni jugado con el español díganle a su hermano vivir en santidad me va a dar armonía para yo vivir en la plena paz en Cristo Jesús eso dijo mi paz por Dios y mi paz por Dios no con el mundo de la Dios no los la doy porque tenemos que estar viviendo una vida llena de presión hermano sin Cristo es tu válvula de ser sin Cristo aleluya ya lo hizo por ti tenemos que aprender a descansar en el Señor vení a mí todo lo que estáis trabajados y cansados y yo les haré descansar pero aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma y nuestra alma hermano se está debatiendo nuestra alma hermano hay que salvarla todos los días nuestra alma hermano se le bate nuestra alma hermano pelea internamente porque quiere ser alimentada por el primer dar y se niega el alma Eva se niega ella a morir a su primer marido el primer Adán a Cristo es el postreo y el último Adán en Aleluya y el Cristo nosotros nuestro espíritu está restaurado está dignificado por la gracia del pueblo de Cristo y a su nombre y a su nombre no podemos nosotros díganos hermanos todos de que la no podemos rechazar la gracia de Dios por eso la Biblia dice hermano en Hebreo capítulo 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que lo aprendo alguna raíz de amargura os descombre y por ella muchos sean contaminados la amargura brota en el corazón la amargura brota en el alma la amargura oscurece eclisa hermanos nuestra más profunda relación cristiana obstaculiza mi relación con Dios obstaculiza mi comunión con Dios por eso tú ves a muchos cristianos y qué le pasó a este uy si era una persona que yo la veía fuerte y ahora había en el estado está ¿por qué? porque rechazaron la gracia de Dios cuando se rechaza la gracia de Dios el pecado hermano en la persona le merece su corazón pero en Cristo nosotros somos la luz debemos de andar como Jesús antiguo porque Cristo es la luz de este mundo y dice la palabra de Dios en el libro de Efesio andéis como hijos de Dios den un fuerte aplauso al maestro si nosotros vemos la historia hermano de este hombre llamado Saúl dice la palabra de Dios que el Saúl hermano por su error de vender su primoginitura por un plato de teca hermano perdió la bendición de Dios tenemos que meditar hermano tenemos que meditar iglesia porque por un solo plato de teca hermano podemos nosotros perder hermano la bendición de Dios la historia de Saúl hermano nos muestra sus errores la historia de Saúl nos muestra hermano los pecados la historia de Saúl hermano a veces tiene consecuencia a largo plazo nosotros creemos hermano que podemos un lugar con la gracia de Dios y Dios quiere aleluya en tu corazón que tu corazón sea entregado a Jesús en Génesis 27 36 dice y el Saúl respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya viene a su plantado dos veces me apoderó se apoderó de mi prima genitura y aquí ha tomado mi bendición y dijo no has guardado bendición para mí en Saúl le decía al Papa hermano toca al que tiene al lado ni siquiera el arrepentimiento hermano y el perdón van a eliminar las consecuencias del pecado a que yo me refiero Dios te perdona hermano el pecado pero las consecuencias hermano quedan y muchas veces hermano en esa consecuencia tenemos que evaluar los efectos a largo plazo de las decisiones que usted y yo y de las acciones que usted y yo tomemos ahora en adelante tenemos que evaluarnos tenemos que ver el instante lo que está pasando con mi vida hay hermano alrededor nuestro una nube de testigo y es el nube de testigo hermano esperando hermano que tú y yo también podamos vencer ¿cuánto en esta casa son más que vencedores? ¿cuánto en esta casa son más que vencedores aleluya? bueno ustedes van a que se despliegan la gloria allá aleluya danle fuerte aplauso al que vino aleluya por los siglos de los siglos ¿saben que esta iglesia? porque la iglesia es un reino la iglesia es una nación la iglesia es una nación santa y Dios ya llamará a un reino y todo lo viene Dios nos acoge por medio de Cristo en su presencia acepte hermano su invitación acepte hermano ser ciudadano de la Jerusalén celestial ahora mismo acepte hermano ser ciudadano de la Jerusalén celestial ahora mismo de esa Jerusalén aleluya con calles de oro van de cristal con mansiones que Dios el Padre ha preparado ahora por cada uno de nosotros en Juan 14 dice la palabra del Señor muy claramente no se dupla nuestro corazón creéis en Dios creer también en mí en la casa de mi Padre mucha morada hay si así no fuera yo vos me hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y nos prepara el lugar vendré otra vez y nos tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde va cómo podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino ni la verdad ni la vida ni nadie viene a través de mí hay alguien aquí en esta casa que me dé gloria a Dios aleluya dale la gloria a Dios no ponga su confianza y el que será destruido más bien más bien edifica su vida en Cristo y en su reino incomodible hay una gran diferencia iglesia entre la llama de una bola y el devastador fuego de un bosque no podemos ni acercarnos a un fuego inmenso Cristo nos salvó del pecado y nos salvará de la muerte romano 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para lo que tanque el Cristo Jesús de los buenos cantados a Jesús nuestra gran comisión predicar el evangelio de Cristo a toda criatura impactando a las naciones con el mensaje de salvación somos comunidad cristiana senda de vida internacional nacional Gracias. 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 Gracias.